¡Increíble la cantidad de gente que se va juntando a las afueras de América Televisión! Estamos viendo, Matías, lo que Esto es Guerra y la gran final de la quinta temporada genera en el público y en todos los fans, tanto de Cobras como de León. Solo nos queda decir, gracias por tanto. ¿Verdad? Gracias por tanto. Perú, todo el Perú es atento a lo que está pasando. Así es. Aquí, en esta final la está viendo todo el Perú, Joana San Miguel. Es alucinante. Es alucinante. Y no solamente el Perú, sino también gente en el extranjero que sigue su guerra día a día. Tenemos un circuito de 500 metros. Hoy día, la Copa espera Cobras o Leones. ¡Esto es guerra! ¡Ya venimos! Dos equipos. Un ganador. Gran final de temporada. Y llegó el día, la gran final de esta quinta temporada de Esto es Guerra. La gran final está dividida en tres juegos. El primero vale 10 puntos. El segundo vale 20 puntos. Y el tercero es un circuito de más de 500 metros, lleno de obstáculos. Ese vale 30 puntos. ¡Mati Abrilio, mira la calle! Esto es increíble, Joana. Es alucinante lo que estamos viviendo esta noche. Creo que es la final más esperada de todos los tiempos, Joana, sin temor a equivocarme. Las tribunas están llenas de gente. Todo el Perú está hablando de esta final. El Perú está dividido entre Cobras y Leones. Mati, mira esa toma. Es una toma ella que estamos viendo. Estamos viendo a la gente. El circuito. Es un circuito nunca antes visto en ningún reality. ¡Extremo total! Realmente, quien se lleve esta copa es porque es el mejor. ¡Cobras vs. Leones! Totalmente de acuerdo. Y lo que tú acabas de decir es muy cierto. Que gana el mejor, pero desde ya estos seis guerreros que están llegando a la final son los mejores del Perú. Tanto Cobras y Leones. Ya estar en esta final es lo máximo. Matías, nos vamos un corte y regresamos. Ahora sí, con la gran final. ¡Esto es guerra! Dos equipos. Un ganador. Gran final de temporada. Dos equipos. Un ganador. Gran final de temporada. Todo listo para que hoy día Cobras y Leones se disfruten este trofeo que está aquí. Que está precioso, Johanna. Está increíble. Está increíble. Y increíble también toda la gente que está pegada al programa el día de hoy. Un día clave y un día importante. Como lo dijimos al comienzo. Sí. El primer juego dará 10 puntos. El segundo juego valdrá 20 puntos. Y el tercer juego, un circuito nunca antes visto en la televisión peruana, dará 30 puntos. Y el ganador se lleva la copa, el honor y la gloria. Y ahora quiero mostrarles a mi equipo. ¡A las Cobra! ¡A las Cobra! Hoy nos enfrentaremos en una batalla sin tregua, donde solo los más fuertes quedarán en pie. Aquí está mi equipo. Aquí están los campeones. Aquí están las Cobras. ¡Cobra! Alejandra Baigorria. Valentía. ¡Dame 500, Alejandra Baigorria! Rafael Cardoso. El hombre increíble. ¡Fuerza! 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 Dinamita, dinamita, mal partida. ¡Rapidez! ¡Fuerza! Sebastián Lizarzaburo. La Roca. Resistencia. ¡Sí! Sheila Rojas. ¡Fuerza! Coraje. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Nicola Porchela. Vemencia. ¡Fuerza! 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 Esta noche, las Cobras daremos la vida en la competencia. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Vamos con todos! ¡Que ingresen las Cobras! ¡Aquí está! ¡El equipo de Nicola Porchela! ¡El capitán! ¡Histoico! 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 ¡Nicola Porchela! ¡Nicola Porchela! ¡Nicola Porchela! ¿Qué le vas a ofrecer a todos los seguidores de las Cobras esta noche? No se lo voy a ofrecer yo, ya lo hablamos, se lo vamos a ofrecer todas las Cobras. Hoy día vamos a dejar todo. Esta temporada se queda acá, se queden las Cobras. Esta temporada es turquesa. ¡Claro que sí! ¡Salimos muertos! ¡Pero hoy nos llevamos el título Cobras! ¡Aquí estamos Cobras! ¡Realizando el último ritual antes de iniciar la gran final de temporada! ¡Aquí está el grupo de las Cobras! ¡De los Cobras! ¡De los Cobras! Muy emocionante, muy emocionante Joana, ¿no? Estoy muy emocionada, estamos muy emocionados de verdad. Y que gane el mejor. El día de hoy, que gane el mejor. Así es. Soy leona de corazón. Soy madre de todos los leones y leonas. Y ellos son... ¡Los Leones! ¡Los Leones! Esta final está escrita para los leones. Y hoy hemos venido a dar el alma en cada prueba. Porque no nos rendiremos. Porque siempre seremos los mejores. Esta temporada es nuestra. ¡Leones! Patricio Parodi, velocidad. Michelle Soifer, garra. ¡Shh! Gino Pesaresi, estrategia. Melisa Loza, perseverancia. El Albert Cobert, convicción. Mario Hart, liderazgo. En estas instancias, el error no existe. Y hoy, levantaremos la copa. Esta noche, nos convertiremos en tricampeones. Con ustedes, los bicampeones, los leones. ¡Aquí están, aquí, hacen su ingreso, los leones! ¡Aquí están, aquí, hacen su ingreso, los leones! Patricio, Chino y las mascotas. ¡Ellos son los leones! ¡Aquí están, aquí, hacen su ingreso, los leones! Y aquí está, el último ritual de los leones. ¡El grito de guerra! ¡Antes de la gran final! ¡Chobana San Miguel y sus leones! ¡Ya están listos para la gran final de temporada! ¡1, 2, 3! ¡Leones! ¡Ya están listos, cobros y leones! ¡Para la gran final, Matías! ¡Ya estamos listos, Mr. Pete! ¡Increíble esa toma aérea! Es alucinante la toma aérea que estamos viendo. ¡Increíble! Gracias a la gente que está, que ha hecho su cola desde muy temprano para estar presente en esta gran final de esta guerra. Gracias a la gente que nos sigue en todo el Perú. Gracias a los peruanos que están en el extranjero viendo la gran final de esta guerra. Gracias a todos, en realidad. Lo que estamos viviendo, te juro que ni en el mejor de nuestros sueños lo hubiéramos vivido, Johanna. Es increíble lo que estamos viviendo. Vamos, entonces, el primer round que da 10 puntos a este juego Torre de Madera. La base es de 12. ¡Torre de 12! Muy bien. Chicos, júntense, planifiquen su estrategia. Vamos. Vamos, cobras. Este es un momento de los popos. Pedimos un silencio pequeño al público. Un silencio al público. Porque vamos a empezar... Silencio, por favor. Porque va a empezar el día más importante de esta temporada. El salto a salto extremo es doble. Doble resistencia, Johanna. Y vamos a llegar hasta una torre probablemente más alta de la que jamás hayamos hecho. Yo quiero desearle toda la suerte del mundo a las cobras. De verdad, de corazón. Son un equipo espectacular. Así como también los leones. Es un día importante para todos. Y como dijimos, que gana el mejor. Que gana el mejor. Suerte para los leones, suerte para las cobras. Y empezamos la final de esta guerra. Llegó. Llegó el momento de la verdad. Lo que todo el Perú estaba esperando. La gran final de temporada. Donde no hay margen de error ni para las cobras ni para los leones. Todo, todo se inicia en 3, 2, 1, va. Vamos, Nicolita. Vamos, Nicola. Se inició la gran final de temporada. Nicola Porchela y el Chau. Bien, Nicola. Bien, Nicola. 12 pisos. 12 pisos. Y el recorrido es mucho más largo para llegar al círculo donde se encuentran los pisos. Vamos, Nicolita. Los pisos. Sale Chino Pesaresi y Rafael, el hombre increíble. Tercer piso para cobras y dones. Sale Michelle. Sale la revelación de la temporada. Sheila. Llegamos al final. La experiencia de Michelle. Y el temperamento de Sheila. Este recorrido que usted está viendo tiene 5 metros. Vamos. Impresionante. Patricio por hoy. Y Sebastián, el hombre roca. Los dos, muy rápidos. Vamos.